Jonathan Ruger es un portero argentino que juega en Motagua. Su historia se está agigantando y es muy querido por todos los seguidores motahuenses. Pero nadie lo quiere como Johan Sánchez, un niño de 7 años que sueña ser como el Meta Azul. Tanto que solo se le conoce como el pequeño Ruger. Pero esta historia no es para el pequeño Ruger, sino para José Armando Sánchez, para el pequeño portero de Motagua que lucha diario por sus hijos. Y podríamos ahí escribirlo. Llega ese, me dice amigo, el profe aquí está. Y entonces me dice, entonces de ahí nace la idea mía. Entonces traigo un niño. El niño mío, el grandecito, lo metí de 7 años, que es Andy. Tengo 3 años de proceso con él. El otro tengo un año. Entonces Jonathan Ruger, el juega del grande mío, juega de defensa, izquierda. ¿Y Jonathan Ruger? Jonathan Ruger, él lo traje, el año pasado lo metí. Él me dice, ya quiero ir yo, porque el otro iba chiquito. Yo lo caminaba con hula y lo traje a él, al pequeño. Me dijo, quiero ser como Ruger. Entonces me Ruger, ¿por qué? Él le digo, pucha, es buen portero. Él lo miraba en la tele, en los partidos, todo. José es un empleado de una gasolinera. Trabaja como bombero, atendiendo a los clientes. Y dice que aunque es muy cansado, nunca dejará a su hijo y lo hace por amor al pequeño. Yo lo difícil es por el tiempo, para traerlo aquí. Yo no quisiera perder, porque cada día le digo un día más de aprendizaje. Yo no me gustaba igual a él. Yo así les digo a ellos, cuando yo estaba en la escuela, no me gustaba perder un día. Entonces ustedes, en la escuela y aquí, yo no me gusta perder. ¿Y qué horario tienes? El horario tengo turno A y B, yo trajo una gasolinera. Turno A de 6 a 2. Los lunes, cuando vayan a tarde, los pago atrayendo. Y a veces mi hermano o el padrino me los lleva, yo veo una quesada. Y como la mayoría de los hondureños, es un obrero que sufre por la economía. Su salario no alcanza para muchas cosas. Pero dice que lo importante es ver feliz al pequeño Ruger. La verdad, sí se me ajusta, trato de ajustarlo, pero voy y ahí vamos pasando el dinero. No, para qué, sinceramente, no, no se me ajusta. Pero ahí vamos limitados, sí, difícil. Pero ahí vamos, le veo cada proceso, que mensualidad, que taco, que el portero le voy a comprar chumpa, que chimpa, todo eso. José Sánchez es un empresario. No tiene mucho dinero, pero sí tiene algo que vale oro, amor por sus hijos. Por eso dice ante las cámaras cuál es el sueño que quiere ver cumplir a su hijo. No, nunca me doy por vencido, como dicen, rendido. No, vamos cada día, le digo yo, que yo trato. Siempre que no tengo tiempo, yo no, lo voy a ir a dejar. A ver con los compañeros, quito permiso con el jefe o cambio el turno para poder estar con ellos. Hoy porque tengo libros, viene para acá y yo siempre trato para no perder. No es que no me gusta perder un día porque yo sé que es un día que pierdo. El amor de un padre es único, claro, cuando habla de un verdadero padre, de uno que está siempre pendiente de sus hijos, de uno que aunque no tuvo la oportunidad de jugar al fútbol, le cumple el sueño a su pequeño. Tú, Roger, sí, tú, chiquitín, solo disfruta del fútbol, que es lo más lindo que podrás tener en la actualidad. Con cámara de César Reyes, edición de Marvin Alvarado, Gerardo Bustillo. Gracias por ver el video.